Estoy con mis heridas Nunca tengo las palabras Pero si me sabes leer Encontrarás en mis canciones Lo que no pude decir Hay errores de juicio Muchos amores confundidos Con mis acordes mudos Encontrarás en mis canciones Lo que nunca usé decir Encontrarás mi dolor Fragilidad Que apenas puedo confesar Contrarás mis faltas Mi timidez Y este amor que no acabé Miedo que tú te vayas Si quiero ser tu sombra fiel Encontrarás Es para que tú te quedes Quédate 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 No soy mujer de detener Lees solo en mis canciones Lo que no hay tiempo que decir El tiempo nos endurece El tiempo nos endurece Encontrarás 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 mi dolor Es para que tú te quedes Quédate 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 Encontrarás 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 Encontrarás